Para eso, donde convive el lobo y el bastón, esperando una traición Nubarrones, oscuros, cambiarán la situación, solo queda una canción De flaqueza, saco puertas para odiar y condenar, recuerdos de mi memoria Genocidio, asalto, represalias, cruedad, son parte de nuestra historia Si no piensas igual, te puedes escapar, o te perseguirá Junto al río, la cárcel en la que te encerrarán, y pronto te podrías En el túnel, los hombres fuertes valen pa' currar, junto a muchos presos más Te llevan a presia, en los ocioforma, despídete de tu libertad Muertos, van quedando muertos, en el camino de la puta otra derecha Repudiada por los muertos, esclavos de este invento, con un destino cruel El héroe es en la cuneza Campo de aviación, terror organizado, al norte de Castella Muertos, van quedando muertos, en el camino de la puta otra derecha Repudiada por los muertos, esclavos de este invento, con un destino cruel El héroe es en la cuneza, regada por muertos Muertos, van quedando muertos, en el camino de la puta otra derecha Repudiada por los muertos, esclavos de este invento, con un destino cruel El héroe es en la cuneza